Saludos a todos, te habla SlayerFat, bienvenido a otro video de StarCraft 2 narrado por mi persona Esta vez tenemos un Zerg vs Zerg saliendo en la parte inferior como el Zerg rojo Tenemos a Coca en la parte superior, su contrincante, el Zerg rosadito Tenemos a Estefano Uyuyuy señores y señores Tenemos un interesante combate en vestigios de Velsheer De Zerg vs Zerg Estefano ustedes ya lo conocen, damas y caballeros Un jugador de Francia muy famoso y muy reconocido a nivel mundial De hecho es el jugador profesional no coreano Con más dinero en sus bolsillos, si no estoy equivocado En cambio Coca, jugador coreano Ha tenido ciertos logros pero no comparables con otros representantes de su región Ha participado en la GSL Llegó al código S pero no llegó muy lejos que se diga Sin embargo Sigue ahí en la lucha Ahorita no tiene equipo por cierto En cambio Estefano del team EG Evil Geniuses Les puedo decir que hay una mala noticia En cuanto a él Se retira De la escena profesional de StarCraft 2 Cuando se termine el contrato que tiene con EG Que será en octubre, agosto del año 2013 O sea en este año Lo que significa que no veremos más a ese muchacho por Digamos que por más nunca Hasta que desea volver Esa es la noticia que Ronda En su haber Así que muchos están Adoloridos y tristes Por eso Pero bueno muchachos La vida continúa La vida sigue Ambos haciendo exactamente el mismo build Exactamente el mismo build Hay que ver Donde exactamente para Dios Gracias por el que fue Pedro López Muchísimas gracias Y también Tengo la ligera impresión Por cierto Que Hay personas que vieran el video Donde hago la cuestión que hice Celebrando los 4000 suscriptores Que no tienen ni idea de que fue lo que hice De ser así Te recomiendo que lo cheques otra vez Eventualmente En tu mente Entrará El entendimiento necesario Para procesar El dichoso video Que hice para ti Mientras tanto Los Trululus Movilizándose Hacia la parte superior Pero Pudieron entrar Vieron todo lo que tenían que ver Y dicen Oh my god Estás haciendo lo mismo que yo Estefano Dios mío Estefano Búscate un build más original De hecho se está copiando Hasta el nido De Uexis Ambos Continúan al 100% El build Un poquito más defensivo Coca Vio alguno de los Trululus Con los overlords Y con el scout que hizo Sabes que tiene uno más adicional Escucho por acá Los Trululus Son estos que están rompiendo la roca No quiso entrar con los Otros que tenía por acá Estefano Micro por acá Son estos micros Que bonito Ya entraron con las alitas Los Trululus Tienen alitas Cuantos pueden eliminar En estos momentos Ha caído uno Solamente uno Solamente dos Vamos a ver si llega el tres Señoras y señores Tres Asesinatos De esos Trululus Oye yoy Tres Trululus Por seis Trululus Por tres Trabajadores Quedaron empatados Solamente Salieron una ventaja teórica Por la economía Transicionando en este momento Coca hacia Hacia guarida Junto con un extractor adicional Más Los otros dos Que están acá Serían cuatro Que tendría a su disposición De igual manera Lo está haciendo Estefano Haciendo exactamente lo mismo Dios meo Pero los Trululus Entraron Los meles No impactaron Van a escrautear Más que todo Sirve esto Se da cuenta que está En la guarida Si puede eliminar A trabajadores Sería grandioso Uno ha caído Y solamente uno Ni siquiera eso Con uno de vida Con uno de vida Denegado el daño económico En este momento Coca Estefano Muy poderoso Muy poderoso Señoras y señores Vamos a mostrarles Esta tableta Vean que están Bastante parejos Una ventaja De unos cinco trabajadores En el campo De Estefano Mientras tanto Pendiente de la tercera Muy importante esto Muy importante De la tercera También transicionando Se aspira Prácticamente igual Que como está haciendo Estefano Vemos un juego de Yo hago lo mismo Que haces tú Exactamente lo mismo Pero eso no quiere decir Que esté equivocado La cuestión es que Estefano Ya lleva un 40% La construcción De ese Larvario Tiene que ser Oh Denegado También la expansión En este momento Por parte de Estefano Le eliminó la Posibilidad Y Coca Tiene que Preocuparse mucho Porque tiene que denegar esto Para mantenerse Ambos Tabla Y parece ser que es exactamente Lo que está haciendo Va a forzar de inmediato Muy probable La Cancelación de esa base Los vean impactando Fuertemente Coca llevándose la ventaja En este momento Que estará pasando Por la mente de Estefano Nada más señores Que pasará Se lanza con todo Hay mucho más Turululus En el campo De Estefano De lo que hay Para poder Defenderse al asunto Tiene que salir Más unidades 10 Turululus Siendo construidos Esto es un buen Ángulo de ataque Eliminó Más de lo que Debió haber eliminado Se da cuenta también Mientras termina De destruir A los turululus Que queda Que la espira Está a punto de ser Completada Señoras ¿Cómo va a terminar esto? Siguiente siendo construidas En este momento Por parte de Coca Y un bailen por acá Que fue construido Demolido ¿Cuántos va a poder eliminar? Como ustedes saben Si explota con 100% de vida No puede eliminar A un solo trabajador Mientras tanto Estefano Va a tener que darle Una cucharada De su propia medicina En este momento A Coca Cuatro turululus Fueron demolidos De inmediato Mientras tanto Va a venir Al contraataque Los mundos Están saliendo Para tratar de destruir A los turululus Dios mío Por acá Dios mío Por acá Dios mío Por acá Fue eliminado Pero por este lado Se retiran los turululus Dios mío Santos ataques Batman Ambos están Bastante parejos Si comparamos Los suministros Si comparamos Esta tabla Están parejos Si comparamos Esta tabla Están parejos Si comparamos Esta tabla También están parejos Señores y señores Todo está parejo Mientras deshabilito La música La música regresa Vamos a ver Cómo está la cuestión De las mutas Vamos a quitarles La tablita Muy parejo Se ve todo En general Tiene que tener Mucho cuidado El que pueda Construir Y defender La tercera Sería el gran GG Viene por acá Se aproxima Con todo Las unidades Para defender El territorio Estefano Echando para atrás A Coca De fondo Mis perros Están empacentando Dios mío El ataque Por acá Viene Continúa Repeliendo Completamente La cuestión Voy a tener Que ponerle pausa Voy a tener Que ponerle pausa ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir Un video profesional De Slayer Perfa? Dios mío Dios Está al 60% Por este lado Fue completada La base Si construye Unos Lugares donde Lanzan Esporas Los lanzas Esporas Puede defender Eso de las mutas Sobre todo Con las reinas No hermano Va a tener que ponerle pausa Demasiado Demasiado Torrante Pero no Parece que se callaron Continúa entonces La remetida En este momento De Coca La defendió Correctamente Estefano 101 95 Una ventaja Táctica Por ahora De Estefano Con su rastrero En la zapora Vamos a pausarla Muchachos Demasiado Demasiado Bueno señores No ha pasado nada Continúa la historia Más uno De armadura De lo que sería El caparazón Completada Para las mutas De Estefano En cambio Coca Está Digamos que Vamos a ver una cosa Está igual Ambos están Haciendo exactamente Los mismos Amos están Haciendo exactamente Lo mismo Batman Tienen Muy similar Su composición Muy similar Esto es un juego Sumamente parejo Supremamente parejo Hay que ver Qué beneficio Tendrá En este momento Mientras en el fondo Siguen los perros Dios mío Calma El ataque Viene por acá Por parte de Estefano Llegando a los trululú Mucho antes De sus mutas Pero ahora sí Las mutas Aproximándose Con las otras mutas Entonces vamos a ver El ataque aéreo El que consiga Un mejor ángulo De ataque De las mutas Puede significar La victoria En este combate Por acá Se aproxima Un contraataque Por parte de Coca Llegando a lo que sería El territorio principal De Estefano Las unidades Totalmente fuera de posición Eliminando a una De las reinas Los tratando De defender el territorio Está fuertemente Atacado Por ahora Coca Pudo hacer Un cierto daño Pero no Fue devastador El mismo Señoras y señores Estamos en el minuto 15 La música se calmó Ha llegado la calma Dirán algunos Ha llegado el café Pedro López Pero ya Con una ventaja De 6 de población Señoras y señores De hecho Se volvió a remontar Están iguales 736 738 Transicionando por fin La fosa de infestación En este momento Coca haciendo algo Diferente Gracias Gracias Me das La oportunidad De comentar algo Que no sea Lo mismo que estoy diciendo Para ambos Esto le permite llegar A tier 13 Si así lo desea Puede sacar Infestor Si también lo desea La lucha épica De los Trolulus Ganó el Trolulú De Estefano Dios mío Demasiado Demasiado poderoso Un ataque bastante peligroso Por acá también Reconstruyendo el extractor Súper importante Cuando estás en Sark Contra Sark Defender los extractores Porque eso puede ser Algo Súper importante Por acá también Dios mío Otra lucha Pero esta vez De mutas Pero Con 3 vs 1 No pudo Para acá El apoyo De las mutas Molestas Cada ventaja Que pueda Tomar En este momento Estefano Es súper importante Ese Overlord Le salió caro En este momento A Coca Vean como Ya tanto tiempo Sin construir Nada Eso es significativo Ya la ventaja Va a crecer Poco a poco La cuestión es que Como está transicionando Hacia fosas de infestación Con las glándulas patogénicas Le da chance De terminar De transicionar Hacia los infestores Que necesita En pocas palabras En pocas palabras No necesite construir En este preciso instante Los infestores Hermano Cuarto asiento Construida para Estefano Esto es súper importante También Todo es Súper importante En este combate Uyuyuyuy Uyuyuyuy Uyuyuy Dato curioso No ha querido Investigar Algo importante En este momento Estefano está contento con el contraataca que le está llegando por acá de Coca tratando de denegar el acceso o digamos que la construcción de esta base no fue denegado, fue llegado en los Trululus y simplemente poco a poco van a terminar de destruirlo y por acá una de las luchas más importantes y más impactantes de este encuentro que van a ser la lucha de mutas versus mutas. La cuestión es que con el apoyo de los Infestors, de los Infestadores puede ser lo que desproporciona la balanza para el lado de Coca, puede ser una ventaja muy grande para él. También tiene que tener mucho cuidado de este segundo ataque que va a llegar hacia la cuarta de Estefano, no va a poder hacer absolutamente nada, lo que significa que fue demolido el asunto. Mientras tanto se están movilizando las mutas, un número bastante significativo, damas y caballeros llegando hacia la principal en este momento de Coca, se lanza con todo, en este momento eliminando todas las defensas que tienen en la zona. Y ahora se aproxima directamente hacia la espira, hacia la espira que ha caído, también están empezando a caerla, ahora sí se aproxima con todo en este momento. Vienen los Fongals, los Fongals, Estefano perdiendo las mutas, dios míos, damas y caballeros, esto puede ser el error que necesitaba Coca para ganar la pelea. Vean cómo está, 122, 170, totalmente destruida la flota aérea que tenía en este momento Estefano. Y ahora dirán, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Denegada nuevamente la base, el asalto de este momento de Coca demasiado poderoso. Todas las unidades están empezando a caer, esto puede ser el GG que necesita Uyuyuy en este combate de este torneo del Dreamhack. Estos colmos se lanzan con todo en este momento, las defensas también han caído, han caído las mutas y solamente quedan las, han caído, digamos que más bien las mutas las reinas hermano. Tienen que tener muchísimo cuidado también con dos Infestadores para que no cometa el segundo error que sería súper fatal. El contraataque en este momento de los Turulú se aproxima hacia el territorio principal como para prosucarse en este momento. Llegando por acá un lugar, por acá otro lugar donde puede hacer bastante daño en este momento Coca, el daño es enorme, todos los trabajadores están cayendo. ¡Oh Dios mío! La masacre, la colmena, Uyuyuy. Esto también es súper importante que lo defiendan, es por ahora Estefano lo pudo hacer pero a costa de su economía prácticamente. El juego se le está yendo de las manos por completo en este momento Estefano, ¿será que va a poder? ¿Será que va a poder, señores y señores? Todavía no ha terminado el juego así que puede pasar cualquier cosa. La cuestión es que hay una cantidad bastante grande de Infestadores. No puede perder más unidades. En este momento Estefano que está 140, 180, necesitaría una defensa magistral es lo que necesita en este momento. Tiene ya en la fosa de Infestación, tiene la tecnología que necesita que serían las glándulas patogénicas. Vamos Turulú, tú podrás. Mientras tanto por acá se aproxima el combate que determinará el resultado final de esta cuestión. Se le hace con todo en este momento. Las mutas están empezando a caer de ambos bandos también. Los Infestadores, Dios mío, ¿qué está pasando por acá? Una masacre de mutas. Una masacre grande de mutas. Esto está el GG. Señores y señores, lo veo en el futuro con felicitaciones, le dice Estefano a Coca. Llevándose una victoria fácil, easy mode, gracias a los Infestors. Damas y caballeros, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo de este combate. Me retiro. Este ha sido el Slayer Fat. Hasta la próxima.